Se viene Carlos Ramírez a bajar el tiempo en 30, 666, tenemos un 31, 135, Javier Hernández, tercero, está el corredor con 31, 36, Nicolás Manco, allá se viene Carlos Ramírez, el número 278, Bogotá, Bogotá en pista, agua en 30, se viene para bajar el 36, 66, remate de pista, este aumento, línea 30, tiempo.